Música Muy buenas a todos, estamos aquí en Borderlands 2, el DLC de la historia del Borderlands 3 Y seguimos como lo dejamos en el anterior episodio Ha reforzado esa puerta con un metro de tritanio sólido o tarates, punto para Héctor Este tío es un gilipollas de cuatro estrellas, pero tiene razón, otra vez Esa puerta es demasiado gruesa para que pueda atravesarla en fase Vuelve al campamento a ver qué hacemos No Vaya lío Si le disparamos un poquito y ya se abre Pues nada, volvemos Me tienen loco ya A ver qué dicen Eh, colega Capítulo 3 Cassius es nuestra única oportunidad de salvar a Mordechai y de recuperar Sancho El tritanio es duro, Lil, va a hacer falta un arma que lo flipas, y lo que tenemos aquí no va a dar la talla Eh, Lilith, y la descarga lunar de Helios ¿Sí? Podría funcionar Mandido, tú viviste en Helios un tiempo ¿Crees que podríamos poner en marcha el cañón de descarga lunar? Ah, sí, desde luego Pero que sepáis que, para entrar en Helios, vais a tener que pasar por... De Burros Pasadlo bien, y no la niñéis No me entusiasma usar las armas de Jack Pero si eso nos saca del apuro, lo soportaré Oh, que emocionante, tío Sobrevivir a De Burros es un rito de paso para los bandidos ¿Sabes qué? Si lo superas, puede ser mi vicecaudillo Menuda tela Ya tienes que pasar un ritual ¿Habéis llevado a un soldado infectado de vuelta al campamento? Madre mía Cuando creo que ya habéis abotado el pozo de la estupidez Vais y sacáis otro cubo repleto Pronto se llevará su merecido Céntrate en Helios Vale, estos túneles son territorio sagrado de los bandidos Y yo estoy infringiendo a tope el código de los bandidos diciéndote cómo entrar Pero a todos los que se podrían chivar están fiambre Solo tienes que tirar esa puerta electrificada y estás dentro Los gusanos de arena seguro que no escapan Probablemente Dios, no, aquí no Vale, es un gigante así que arrancarle la cabeza como que no Los voy a cargar Para dejarlo vacío aquí A ver qué es Será una misión secundaria Bueno, le queda poca vida Pues vamos a seguir La hipótesis era correcta Héctor está usando tu llave de la cámara para producir en masa el gas Pronto tendrá el suficiente para cubrir toda Pandora y crear su paraíso Pero todos los habitantes del planeta morirán en el proceso Tienen nuestros tubos de ensayo en una centrifugadora Joder Un poco de nivel Mejorarás Yo desnudo el paraíso Y tú Recorpor Recorpor Los Estas son las Todas Mediéndose Punto para Endo ¡Suscríbete! ¡Vamos, garras! ¡Que puedo! Vale, utila el otro Creo que ya está Todo vacío Tío, se dio Uno por aquí Queda uno, queda uno Voy a pasar de... Me siento un toque mal, pero no mucho Hay otro más Vale, ya pasa, tío A ver Tiene que haber algo aquí Armas Me sigue alguien A ver si no salgo de aquí Vale, por aquí no me pilla el veneno Vale, hay alguien más Ya está Hay zonas que le pilla y otras que no Vale, ya está Vamos a llamarlo Es que no Dios mío Y charraco no, otra vez Vale ¿Mato? Si no Vamos por aquí Vamos por aquí Creo que esto es para romper el... Para lo del arma Pero no lo veo Así que... Vamos a seguir Que seguro que es aquí a la izquierda Aquí donde está la puerta Vamos a ir Vamos a por aquí Que el otro es para irnos para otra zona Tiene esa pinta Y aquí es donde tengo que ir yo Hostia, el puñetazo Está me ha doliado Nivel 40, tío ¿Hay algo aquí? No Que tiene nivel 40 hermano O sea Está loco Mejor estará con la píltora De fuego El punto débil es el fuego Ha aparecido algo Ahí arriba No He visto más Dios, has기도 por delante ¿Para que esto será quien más no puede? ¡Toma! ¡Toma, tira, piquita! ¡Toma! 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 Muy bien, que pedazo de ataque Que tan jodido Vamos Brick Donde vamos Vamos para allá Muy bien Espera que hay armas Un nuevo escudo A ver cual me va mejor Rapidito Que la gente se pone nerviosa Fuera, fuera Mio El escudo, a ver 2000 Basura Vale, vamos Joder Se ha ido lejos Bueno, estas armas Un desafío a la saca Viva yo No Por serio me he bloqueado No Había tiempo que no luchábamos con Iperion Pero sigues en forma, Tango Vamos a cerrarlo Va, típicos Típicos cañones Ah, donde esta la pistola Que bestia Que bestia Paso de ti Paso de atacar Hago una misión Dejame Y el otro a donde esta Vale Vale, hay que matarlo Y el otro La otra Esta por ahí Mierda Quasi me murio Es malo, a ver. Que flipes. A ver, puta arma no mata eh. Tengo que cambiar la pelas copetas que he conseguido. Que da buena pinta. Esto si. Este si que mata. Bueno, voy a cambiar un momento. Escopeta, escopeta, escopeta. Y esta. Estaba Pokémon. Debe ser de aquí. Vale. Bueno, un poquito. No, esta lleno de ahí. Ahí está el loco. Loco. Ya ha despejado la zona, loco. En el que no hay nadie, loco. A ver quien falta. En el otro lado faltará. Seguramente aquí, en este lado. No. Como no. No hace daño, tío. Esto no funciona, coño. Vale, ya está. Vale, ya está. Ahí. No, eso no quería cogerlo, coño. Enseñemos a estos capullos de quién es este planeta. Pues bueno, aquí lo vamos a dejar. Para no ser muy larga el vídeo. Dejar un like si os ha gustado y queréis más vídeos de este DLC. Que suba en este canal. Y suscribiros para no perder ningún próximo vídeo del canal. Hasta la próxima.